como están chicos sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de pesca chiquillos tenemos una jornada completa con este que está en mi canal así que les voy a dejar el link abajo para que lo puedan visitar muy efectivo sacamos muchos jureles así que nos fue muy bien con este hoy día en este capítulo les voy a mostrar una jornada completa con el chuki así que nos fue súper bien también con este y pretendemos volver a ocuparlo así que en este capítulo van a ser dos días dos jornadas de pesca este es el segundo día el primer día ya está grabado salieron casi diez jureles con este así que se me fueron tres y se me cayó uno así que está todo documentado chiquillos y que se viene el capítulo con este y chicos la cualidad que tienen estos vinilos que es el sistema soft que sale saborea saborizante aminoácidos y olores también hacen hacen que el que el pez cuando enganchan el cuando enganchan el pescado el pez tiende por esto tiende a escupirlo pero con estos vinilos te da un poco más de segundo porque el pelo está como masticando ya lo alcanza a disfrutar y al disfrutarlo para se le pega el hook y se puede enganchar al tiro el pez entonces si tienes como teo tres segundos más que con un vinilo convencional porque un vinilo plástico el pez lo lo muerde y lo escupe tienes que pegar al tiro el hook entonces tienes menos segundos así que la efectividad que ha sido con esto ha sido increíble chiquillos encuentro buenísimos los señuelos así que los dejo full recomendados todos que estos los que los que van a ver en estos capítulos así que eso chiquillos los dejo y nos vamos al agua no se suelte no se suelte no se suelte no se suelte pues es ant ¡Uy! 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 ¡Está grande! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Chiquillo! ¡Venido! 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 ¡Vaya! ¡Agrálo! ¡Venido! 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 ¡Bien! ¡Venido! 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 ¡Plato! ¡Losros! ¡Ajá! Vé ángel y que quieran fácil y que la mitad no falla no, vinilo vinilo macbite, chicos vinilo macbite para que vean no falla, no falla vinilo macbite ¿usted lo quiere? vamos a usar acá el vinilo chiquillos para que se den puesta vinilo macbite, chiquillos venga, tómelo vinilo macbite, chiquillos macbite vinilo macbite, chiquillos ahí está vinilo macbite para que vean chiquillos oh, le esponde acá me aguantan chiquillos saca, saca, saca no, 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 no eso vinilo macbite, chiquillos dando su efectividad chicos, nos tocó pescar con marejada es lo más irresponsable que podría hacer pero la ansiedad por pescar es más miren, miren, miren oh, están pero de 3.1 marcaba la tabla que están en 3.1 así que esto no lo hagan, es irresponsable pero pescar es más y no quería poner vinilo mira, que haces como tú que haces llegar ahí abajo y ahí lo que la isla no enrolla hasta abajo, agacha la caña ahí, ahora regalo si esa caña no se va a quebrar bueno estamos con los chukis los voy a mostrar un poco porque no la había no la posibilidad de mostrarlo me lo mordisqué pero igual le sigo dando vida así que lo vamos a seguir ocupando hasta que famiesca pero son buenos chiquillos no 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 ah Va a recorrer toda la cantidad de agua en el pecho Ahora, acá está acá abajo, lo recorri ahí y ahí no queda el pecho ¡Oh! ¡Buenas tierras! ¡Achácala! ¡Sácala! ¡Buen, sácala! ¡Levanta! ¡Levanta la puerta! ¡Apure! ¡Apure! Chicos, señores, hoy la tierrita la busqué y la busqué hasta que la encontré